Y Agustín no está Agustín muteado, pero si no está Pues nos muteamos, ¿no? Y hablamos por el juego Vale Elio Juan Oye, ¿puedo entrar Capitán Gato? Si no Vivir todo esto en la arena La verdad, te llena de fortaleza mental Pero todo Por lograr ver la cara de otros Que demuestran que están orgullosos de que un ganador Forme parte del lugar Donde viven Wow, realmente me hubiera gustado Vivir algo así, pero No me tocó En final, mirante, buen día ¿Está listo para el día de hoy? Ah, Cornelius Supongo que algunos Solo tuvimos suerte En fin, le comento un poco lo que hablarán En el programa de presentación de esta mañana El monumento de hoy será el laboratorio secreto La historia es muy simple En este lugar Era donde se realizaban los experimentos Más maravillosos de la ciencia y la tecnología Pero por alguna razón A ciertos sectores Les pareció un plan muy macabro Y en la primera rebelión Fue destruido Este monumento Es un tributo a todos esos avances científicos Que fueron destruidos Ah, por cierto No olvides decir en tu apertura Que deben abrir los ojos muy bien Ya que este lugar estará plagado De criaturas inesperadas Que tengan un buen día Joder, jóvenes Verga Verga Verga, 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 verga Día 3 Secretos olvidados No puede ser Come, come, come Gente, cómo es posible Oh, ya no Va a estar complicado ahora Porque realmente los bichos De ayer Fueron el main Chavales, me escuchan Chavales Uy, hay más gente Le dije Me llamaron loco Ah, espera Han quitado el audio Hola Hola, hola Señores Este bunker Es el bunker de la paz ¿Vale? Aquí no nos vamos a disparar Aquí los chavales Los piramos Chao Banco, banco Bueno, nos podemos escuchar Chao Adiós, adiós Hola Silve Uy, bof Te voy a ir siguiendo Todo el día Pregúntale, pregúntale a Silve Si le gusta España Y si va a venir en algún momento Y si le gusta Coco Avatar No, no, si voy yo En mayo la voy a visitar Ah, vale, vale Coño Otro what ¿Y yo cómo va a estar rápido así? ¿Cómo? Vas a agachar Me has agachado, bro ¿En serio? ¿Qué haces? Es el de todo lo otro Ay, se ha levantado No haberte levantado nunca Dari Estaba bugeado, ¿no? Bugear para aprovechar el bug Si, si Esperamos a Lexby y Willy en su momento De town Vale, pues Bueno Chavales, vamos a la mina Conseguimos metal a full Y esperamos algún objetivo claro ¿No? Mira, el plan es irnos con la máxima O sea Reforzar lo más que se pueda la armadura Hoy día Porque realmente los bichos Los NPCs que van a aparecer en la En el coso este científico Va a estar bien OP Así que Sí, estoy de acuerdo contigo Primero Armadura Ya luego si nos sobra tiempo Hacemos lo del caballo Y eso Pero ¿Tú qué necesitas para mejorar? O sea ¿Sabían yo qué? ¡Cocodrilo! Ah, chido Que digo ¿Qué necesitas para mejorar tu armadura ahora? Darik Porque yo necesito Metal, obviamente ¿Pero tú algo más? Vamos a por Metal Ustedes agarran el metal Yo agarro el de calidad Vale, vale Tú te preocupas por lo de calidad Y nosotros por las armaduras Va De hecho Pillarle el pico Bueno, da igual en verdad Pero Pillarle el pico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, la verga ¿Has matado el cocodrilo? ¿Gari? Sí, sí, sí Tres balas Con el revólver El revólver mete, ¿eh? Yo lo llevo también Tope Escucha, cuando apuntas Se cambia la sensibilidad, ¿eh? Ten cuidado con eso O sea, pues A mí no, ¿eh? Sí, se sube Sube un poquito No hay sensibilidad de apuntar, tío Llevas uno detrás, Agus Han puesto en las cuevas Estas no No vayamos No vayamos Estas, creo Me cago en su puta madre Qué susto, ¿eh? Han tenido tu grito Jajajaja Joder, de verdad Con los caimanes, hermano ¿Por qué tengo tantas patatas? Oye, ¿esta música, tío? ¿Por qué tengo patatas, gente? Lo bueno es que no es Una banda sonora de Beethoven Y no están todos los canales De manetizador Fuiste al medio Ah, vale Entonces, fuimos al medio Por eso tengo El árbol nuevo y patatas Sí, porque yo no recuerdo A ver, este Me falta un disfraz Me falta un disfraz Tengo uno acá Pero es que tengo las cosas llenas Quiero irme al lado de una De un cofre Y quitar todo lo que pueda Encima Porque cuando quita cosas del saco Me salen Me salen en desorden Así que, gente Amigo, lo de la estamina De verdad no No lo termino de De acoplar a mi manera de jugar todavía ¿Dónde están? Vale No, igual tenemos que ir por acá Tienes que ir por acá Chavales, chavales Podéis venir Que me he quedado Atrapado en arena Me muero, eh Me muero Eh, rompe En la tierra Que está Al costado de la arena Y avanza por ahí Gracias Sí Sí, yo no llevo Trabando con Dari Yo me muero Lentísimamente ahí Bueno, se te escucha Como muy raro ¿A mí? Sí Es que hay Cambian el micro, eh Cada vez que reinicias ¿Te has puesto el tuyo? Míralo Yo lo escucho bien Sí Yo supuestamente lo tengo bien O sea, ahora te digo bien Pero hay veces que te escucho Como doble No sé ¡Ay! Está mal Cuidado que hay plantas Cuidado con el En la estructura cerca de acá Suelen haber trampas Y cofre Así que voy a ver Si van a disparar Avisen Lo bueno es que si comemos mina Bro, nos reanimamos No pasa nada tampoco Sí, también Sí, ahí veo una mina Ahí veo una mina Tengo yo Arriba ¿Y si la rompemos Nos la da? Hay un cofre Eh, rompe Ah, voy a intentar romper El bloque de abajo Ah, no, no, espera, espera Yo creo que es mala idea Si rompes O sea, lo más probable es que si rompes El bloque de abajo Te lo de Pero si no Explote A ver, lo reanimamos ¿Dónde está la mina? Está ahí enfrente Donde estoy señalando Encima de ese cuarzo No sé si lo ven allá Te imaginas que buena insta dice Será muy triste A ver Hay un cofre al fondo también Voy a ir a por el cofre creo, ¿no? Sí, ahí estoy Pero Míralo, míralo tú Y Si lo voy a romper, rompe Que lo rompes de abajo La voy a romper Ok, pero que se aleje de Agustín Adiós Adiós No Adelante Un poquito más adelante Un poquito más Uno más Te lo dio, te lo dio No ¿Cómo me sirve? ¿Ariuda está? ¿No sale de arriba? No, no, no Esto Chavales El loot de este lugar Es muy básico Es que no nos renta Vámonos, vámonos Y habría que pillar caballos también Sí Y riendas y tal Vale Y jeringuillas de fuerza Ahí está Me va bien Yo tengo regeneración Tengo 40 de vida, ¿eh? Y tengo la armadura OP Bueno, OP entre comillas Yo creo que lo máximo que va a ser 52 de vida O 50 Y el naip O te mata de una bala O te deja de En headshot Te mata de una bala O te deja dos Dos corazones Digo, bueno, a uno O sea, dos de vida Acá hay jungla Jungla no me gusta Porque va a haber muchos Muchos bichos Probablemente la pantera Y la serpiente Todo está en jungla Así que Yo no iría tanto Tanto por jungla Que digamos Estamos tratando de regresar No, no es el mismo Porque si le das al mapa Ves por lo que has descubierto Ah, claro Es verdad que regeneran todo Y es probable Que a nosotros Nos hayan cambiado de bunker Porque viste que había más gente Sí Entonces Era el bunker nuestro No, no Era el nuestro Porque la vuelta es la misma Ok El 6, coño Viendo el mapa sale Vale Yo lo que trato es regresar Más o menos Donde estábamos Porque por ahí Habían las entradas De las minas Sí Vale Uff Todo de chill ahora Porque aún ni comienza el pvp Pero Ahora que comience Gente Complicado Complicado Voy a tratar de no comer tanto Las patatas Porque me voy a quedar sin comida Y no tengo tampoco espacio Para estar llevando tanto El problema acá Ni siquiera es ya conseguir comida Sino es Este Estaquearla Y necesito una comida Que pueda conseguir en todo momento Y estaqueable Y que rinda O sea, estoy pidiendo demasiado ya Creo que la La mejor comida que existe de momento Es el cerdo y la vaca Y eso, eh O sea, que te dan 4 mulitos Y Zanahoria dorada No va a haber Dudo mucho que haya zanahoria dorada Este Bueno, manzanas ni hablar Para eso están las jeringas Supongo que las jeringas Actúan como manzanas acá Y Ya Pero básicamente Las jeringas no te cubren No te cubren No te cubren Mulitos Así que No sé Esto sí me llega al 20 ¿No? Con 14 19 Me cuela 5 5 mulitos Me cuela la patata cocinada Tengámoslo en cuenta Que son 2 mulitos y medio Así que uno Claro, tiene sentido Uno Uno es medio mulito Es muy fácil Hacer Una rienda ¿Eh, chavales? Si cotamos caballos Lo suyo es que os paráis Y un segundo y le hagáis Porque vamos a ir más rápido Sí, de hecho Por donde estamos Creo que hay un montón de caballos Escucha Hay una cornucopia al lado Esa es por la que pasamos ¿Verdad? Yes La 3 Vale No nos dejamos nada ¿O sí? Yo me llevé todo lo importante ¿Eh, Darik? Vale, vale Vamos Pásate, pásate Que no te cuesta nada Nada Fíjate por si Ah, para, para Que las rellenan Creo que las rellenan Voy a ver, voy a ver Está lleno No, está lleno Creo que sí las rellena Voy a ver Está lleno, chicos Sí, sí, gente Ah, estás tú Tengo la escopeta roja Bien Reemplaza una pam De esa que tienes Las jeringuillas Van bien Yo me voy a convertir En un pino Yo ni yo Juan otra vez No, un ketchup Joder, vaya mierda De árbol Ahí hay un botiquín, chavales Si alguien no puede pillar Eso, eso Se te quedan tres Las cajetillas de bala Todavía no hemos descubierto Pa' qué son, tío Yo, chavales Aquí hay un paracaídas ¿Lo podéis creer o no? Espada de hierro A ver si no tenéis Y pico de hierro Aquí Sniper ¿Dónde había Sniper? Yo ya tengo pico de hierro Y espada de hierro Está Silvia, güey Hostia, Silvia No había visto el verdugo Vale, no hay pvp Uy, 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 uy Esto es raro, ¿eh? Uy, 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 aquí hay unos cuantos, ¿eh? Pero no hay pvp Ah, vale Se acercan porque no hay pvp ¿Y al caballo tampoco? A ver, chavales La verdad que habéis llegado Un poquillo tarde, ¿eh? Os podemos decir lo que queda No pasa nada, lo estáis pillando Si queréis Os decimos lo que queda Un poquillo O sea que se han hecho equipo aquí, ¿no? Ah, no, se han más Son cinco Me llevo el caballo, Roberto A verlo, Betty A ver A ver A ver A ver Roberto, que ya sabes jugar al Minecraft Coño, que te has captado tres ayer Que eres muy bueno Joder, pero No, es solo dos Solo dos Joder, eres muy bueno, tío No, 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 no Lo que pasa es que me puse naco con la espada Y ya Yo diría irnos Sí, ya una No, no, porque ya van a activar ahorita el PvP Ojalá activen el PvP ahora, bro Empiezo a pegar escopetazos Me liga escopetazos Solo había una de las buenas, ¿no? Escuchen Yo tengo una Tengo un sniper Pero no tengo balas del sniper Creo que la cague Madre mía, he escuchado los disparos de Joe Muy cerca de mí ¿En serio tienes sniper? Salud No tengo balines Es un 44 de patatas Ando, ando chill Ando bien Ando muy bien ¿De qué, de qué? ¿Qué cosa? Has dicho que tenías un sniper Pero... Sí, sí, sí Está de aquí Ah, vale ¿Y qué balas necesitas? No sé No tengo ni idea Creo que son las Las tienes que poner a la derecha, bro En plan, el color En plan, el color Blanco Blanco Barra pesada Las pesadas Pero no hay No hay pesadas En los cofres Vale Sí, estaba muy apellado Con el sniper como tal Para que me den Que hicieran las balas Literal ¿Cuál llevas? ¿El verdugo? El bueno, el bueno ¿Ese es el bueno, no? No, hay otro que es mejor, creo Pero bueno Si el otro tiene 25, bro De daño Sí, hechos 50 hechos Siento de quien sea Con el otro Hostia Pues eso hay que conseguirlo, eh Darick Pero de hecho Deberíamos conseguir TNT de eso Y campear Sería bacana Igual Si alguien Es mejor que O sea Que yo con el sniper Yo prefiero ir con su fusil Tío Sí, que se lo doy A mí me gusta el sniper Bueno, píralo tú Si, si Da igual Vamos a encontrar otro Si, si Yo quiero ir a sniper Siempre Eh Es que Va Pero se lo doy Pero se lo doy ahora Tú estarás Silvia Aquí Vale, vale Pues dame Hola Hola Oli Es feo el caballo Hola 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 ¿La fichamos? Eh, eso Si hubo una de dos Viva Andorra ¿La fichamos o matamos su caballo? No nos conviene que tenga tampoco Silvia Roberto ¿Nos estás siguiendo hasta el punto en el que ya se quite el pvp o que no se ponga el pvp? Para partir de alto Perfecto Estoy buscando a quien matar y ustedes se ven bastante apetitosos ¿Apetitosos? Perfecto ¿Apetitosos? Genial, genial Con que no sea apetitosos Y yo, para los dos dos caballo me está dando rabia Si, puede ser que sea en team, eh Hay que guardar distancia con esos dos Tu, vamos para la izquierda Si, si, vamos para la izquierda Que ya está en relación también por las caves Y vamos a agarrar el mismo camino Porque una mina natural no nos renta, ¿o que? Si Si, si, si De hecho, la que estábamos ayer al último era natural Mira, mira, aquí tiene un tío problemas de cojones Este tío está solo, eh, chaval Vale, yo te aquí he lequeado Eh, ¿quién es? Eh, la mina de ayer está... Por... Verá que hay agua Acá no era De aquí a la derecha igual Seguramente nos encontramos después Busco un caballo Hay que buscar... Ayer estábamos, eh... En lugar de caballo Lo que no teníamos era... Eh, la silla como tal Estamos muy lejos, eh ¿Dónde están yendo? ¿Va a ir por jungla? Cuidado en ir por jungla Porque ahí creo que está la serpiente y la pantera Ahí va en el agua ¿Pero estaba ahí la mina de ayer? Creo que... No Estaba por donde estábamos... Ah, para, ¿pero dónde estaba la casa? Bro, pero mira el mapa Mira el mapa, bro La casa está aquí, ven Ah, pues sí, sí, sí Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Eh... Muchísimas gracias ¿Dónde dice llove? ¿Dónde dice llove? ¿Dónde dice llove? No nos acordamos de ella Va, va, va No, yo no tengo ni idea Mano, invadan Polonia Mano, parece una trampa Ay, sí ¿Por qué no confías en ellos? Yo la verdad que sí Hasta... Hasta espero no... O sea, que se mueren en teamfight Y eso Porque si llegamos muy lejos Pues tengo que matarlos yo Me van a saber muy mal Buah, no está en nuestra base Se ha reiniciado todo Sí, sí, sí Pero creo que las estructuras estaban por acá Así que también están reiniciadas Así que hay un montón de hierro por ahí Ya te mataron, mano Mano, te enamoraste rápido Eh, que está... No sé, está bien jugar con ello Está de chill, está piola Pero... Eh... ¿Cómo es? No sé, o sea, por eso mismo no creo que me traiciono Quiero pensar El... El... El real confiado Está muy atrás Y ahora creo que están buscando como que su... Su... Su mina, su lugar Que creo que nos dejamos por ahí Alguna que otra mesa de crafteo A ver que lo pienso Yo no tengo mesa de crafteo Me está pidiendo acá Me está pidiendo acá que lo haga hace... No sé cuánto tiempo Voy a hacer una creo, eh Voy a hacer una de los problemas que no sé qué dejar Voy a dejar una... Una escopeta, ya fue Y cargada, eh Que la encuentre ahí No, no Se la perdimos ahí Estoy diciendo bueno No, no No, no La perdimos ahí, eh La dejamos ahí, eh Se... Se perdió Vale Soy un ketchup, bro Ahí va Ah, me falta, me falta, me falta, me falta No, no, no 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 No Tengo uno Felicidades Has logrado completar todo lo básico del manual Recuerda que puedes consultarlo en cualquier momento Para saber cómo crear cualquier objeto que necesites ¿Qué caballo? Para hacerte la montura tienes que tener la mesa de crafteo Sí, la tengo una ¿Te la llevaste ayer o la has hecho? Sí, sí Ahora te la pongo Vale Dos de hierro, tres y tres ¿Tengo dos de hierro? No Tengo un cap para armar Me encanta este, eh Y los hornos los guardé, creo Rocinante, rocinante No tengo los hornos ¿Pero qué tengo que hacer? Ah, está Darle muchas veces, yo creo, ¿no? Hasta que lo cojo, ¿no? O montate sin... O sea, quítate eso Ponte la mano normal que te puedes montar Y ahora Le metes el de esto O si no esperas, oh Dios Madre mía, poniendo antorchas Pura putas antorchas Tienes que hacerlo otra vez todo el rato hasta que te... Él diga, vale Entonces será tuyo, pero tendrás que poner la rienda para manejarla Vale No, 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 no Tengo hierro en bruto, ¿no? Tengo hierro en bruto, ¿no? Yes Tengo vendado Tengo vendado Tiene falta Sería eso Tres, ahora, vamos a que este Oye, será la hora que puedo craftear tranquilo, sin... Vale Ay Ponme la vaina esa aquí mientras tú también abra Ay ¿Viste, no? Se parece un puerco de atrás, güey Parece un puerco ¡Uy! ¡Ah! Se me odia Es mío ya Vale Ahora desde el inventario le puedes poner la vienda ahora Sí, ya está Ok Vámonos, güey Toma tan rápido que digamos, igual, ¿eh? Muy lenteja, muy lento, ¿no? Quítese, maldito perro Next A ver, tú Vale, también está bien, sí, recontra Este va un poco más rápido igual, pero no sé si está... Está bien, creo, está bien, está bien Está bien, creo, está bien, está bien Voy a la mina Estoy yo por acá ya, ¿eh? Si quieren venir Joel, ¿me lo puedes hacer tú aquí, tío? Que me está diciendo el chance que no me sale el crafteo porque no lo tengo aprendido ¿Qué? Nada, imposible No, nada, que ver No me sale el crafteo con el crafteo bien puesto No, imposible No, imposible A ver, voy Pero, pero va muy lento No se puede correr con el caballo Eh, hay algunos que son lentos Me he llevado uno lento, ¿eh? Sí, yo también dejé uno porque era lento Venga, pues muy guapo estás caballo, pero eres muy lento Tengo 24 jeringas Tengo un montón de jeringas, la verdad No, no Vendas Pues no tengo vendas, tío, que locura, ¿no? ¿Qué tiene? Está solo Tranqui que no hay PvP ahorita, gente Tres, justo, ten Y si viene a PvP Mira si voy a morir Guau, está lleno de caballos A ver cuál es rápido Ah, ¿cuántos necesito de estos? Dejé un lingote de hierro, ¿verdad? Ok, necesito más de lo que creía Bueno, voy a agarrar esto Un montón de hierro hasta que lleguen Una vez que tenga ya yo todo lo de hierro Le voy a dar a ellos todo lo que quede En plan, suena feo Pero yo voy a seguir mirando igual Y mejor uno bien armado Que ninguno Y así nos ponemos las espaldas mientras Sobrado 28 No, además es aprovechar el tiempo Mientras que vienen A mí solamente me faltan El hierro y el partidor El todo hierro que tenga O todos los recursos van para ellos Al menos el tema hierro Y así también ellos llegan más rápido Al tier que estoy yo Y el siguiente tier Que sería bueno hacerlo hoy Este... ¿Cómo es? Ya de repente llegamos incluso Eh, han puesto un timer Vale, eso es para el PvP Vengan acá antes que acabe Si puede Estoy... Estoy en la mina Estoy yendo Hostia, esto es rápido, eh Vale, te tocó uno bueno Es el mismo Y además con la estamina ayudo un montón Porque no te canta yo Hostia, es más rabio el tuyo, eh Es una bala, bro Se la van a Thompson Gente, escuchen Donde estoy yo En la mina está Nefarius No sé si tiene team Pero está Nefarius acá O sea, le veo la night O lo fichamos O lo matamos Habla con él ahora Que no hay PvP, bro Vale Dile que onda Estamos contigo aquí Nosotros igualmente Lo que pasa es que no sé Como tú has entrado Hola No, no, no me escucho No, un bicho pesado, tío ¿Sabes qué cosa? Está shifteando, ¿verdad? Que Nefarius que es buena people No lo conozco, tío No, tampoco Tengo ni idea ¿Para qué era el azufre? Pero está shifteando, ¿verdad? ¿Para qué era? Para hacer, para hacer Pólvora, pólvora Ah, para TNT Escuchen, tenemos 3 minutos Para decidir si lo matamos O lo reclutamos Porque en pleno PvP No creo que no se escuche Yo lo reclutaba, ¿no? Sí, porque lo he visto Igual no sé si Yo también estaba solo Estoy con team Eh, de verdad Soy yo El que sigue aquí Seguía vivo, ¿no? Es como que aquí no están Los materiales que buscábamos, ¿no, tío? Sí Hay hierro Eh, tú Eh No, eh, tú ¿Qué vas a hacer, Charmander? ¿Qué dice, colega? ¿Estás solo? Somos 3 Nos falta 1 Nos falta 1 Concha de su madre, mi hermano A ver, límite Tienes que ganarte Nuestra confianza, bro Dinos algo A ver, piensa que Si no te fichamos Ya puedes empezar a correr Es una opción Es una opción Vamos bastante cargados Un chaval con 10.000 horas De Minecraft ahí atrás Bueno ¿Vos sabés creéis eso? ¿Llove? Yo creo que no, eh Yo creo que no, pero Pero íbamos a hablarlo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, es que no No sé No sé de qué están hablando Sí, yo también estuve aquí ¿Cuántos tengo acá? 5 6 Lo que pasa es que O nos hacemos aliados o no Porque después me vas a clavar una espadilla así Por la espalda Que me va a... Lo voy a sentir Lo que pasa es que creo que en un minuto Activan el P.O.V.P Yo si queréis Me uno Si no nos matamos aquí Ya, Dios Nos conviene ser 4 Es inteligente ser 4, Rita Nos falta el capitán A ver dónde está Eh, ¿qué haces abajo, Agustín? ¿Cómo? ¿Qué haces abajo? Vale, al final va a ser Parte Es que no sabemos Tiene 50 puntíbiros Y le hemos dicho A ver, o te unes a nuestro equipo O... O te matamos Y nos ha dicho A lo mejor tenéis que huir vosotros Entonces me ha rayado Vale, no, entonces vamos O bueno, o nos quedamos Pero ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Eso lo dice si tiene team No más, no creo que... Es que lleva una enamorada muy rara, eh ¿Dónde estáis? Estamos en la puerta En la puerta Escuche Ahora tengo... Bueno, pues yo estoy abajo, eh El hierro... Maten, lo dice A ver, queda 20 segundos Es inteligente ser 4 ahorita No sé, pero yo estoy con él, eh Está subiendo Pero si no confiamos... Si estás con él Guarda en la distancia un rato O invídenlo Está subiendo Está subiendo Está yendo para ti No está, llueve No te puedo ayudar, cabrón Así sí Va para vosotros Queridos participantes Ha finalizado el pacto de caballeros Lleve Lleve, ¿dónde estás? ¿Estás con él? Abajo, abajo No Ah, vale, vale, vale No, no, vamos ¿Lo veis? Escucha Entonces... Estoy picando hierro Mira, si lo cruzamos Yo creo que entonces lo matamos Vale Yo es que la mina la veo muy vacía, eh Dadic, tío No sé si me tengo que meter abajo No, no, no Venid abajo Venid abajo Sí Lo bueno está abajo Ya hay que encontraría el material tocho Yo tengo un stack de bruto de hierro De hecho, yo empezaría a poner los hornos aquí, eh O sea, para qué irnos Ahí los llevo yo ¿Quién tiene los hornos? Yo Cuidado No pelees, no pelees Mejor subamos Te va el de tierra Sube, sube, sube No queda nada, eh Dadic, claro Es que te va Aquí la armadura Tengo mucho hierro, eh Vale No bajamos, Dadic Y yo no veo nada ¿Cuánto antorcha? ¿A mí me hace rulo una antorcha? Dadic, ¿te rulas una antorchilla? ¿Qué tienes? Lo que pasa es que tengo el inventario lleno Y no tengo ninguna antorcha Ah, acá hay un montón de azufre Y carbón Acá se puede hacer un montón de polvo, verdad Acá puedo hacer Las balas que necesitas Para el sniper que te di De una, de una Mira, dejo acá los cofres Debo los altohornos Genial Si lo pones ahí ya carbón Alumbrará Guay, yo quiero otro sniper, eh Los dos con el sniper Pues eso lo partimos En dos Y ahora miramos Cómo hacemos las balas O sea, es con azufre Nuestros patrocinadores Han establecido un nuevo desafío Joder, tío Esto lo hemos matado ahora mismo, ¿no? Consiste en eliminar a un tardígrado Sí, creo que había uno Sí, ese mismo Sí, yo he escuchado a uno aquí Venga, ahora no va a aparecer Claro, ahora dejarán de aparecer Tienes que matarlo, eh Lleva, si ves uno Aquí viene, aquí viene Creo Sí, sí, sí ¿Hay más hornos? No, no Sol hice dos Lo deberíamos hacer, ¿no? Sí Eh, pues se maté a uno Y no me contó, eh Puede ser que no sea el mismo Ah, no tengo Hay que ir más para abajo, eh Para encontrar el material tocho Sí, igual acá agárrense todo el hierro Que puedan Sí, yo llevo tres stacks Bueno, he puesto uno en el ardo El hierro una vez nos hagamos las armaduras ¿Se virán para algo? Para herramientas, quizás Necesitamos carabón, eh Para, no entendí ¿Aquivaron el PvP? ¿O el tiempo era para el desafío? No, sí, sí Vale, vale Vale Las balas pesadas son muy difíciles de hacer O sea, se hacen con el material tocho O sea, uno de material tocho es una bala No, no, te da una Te da una No, no, te da un cartucho O sea, como que Un maletín Con algunas balas Tú lo descrasteas y no sé cuándo se da Ah, es verdad Pero necesitas un montón de metal de alta calidad El de copaete por ejemplo te da seis O sea, nueve Necesitas nueve del material tocho, eh Yo primero iría a las armaduras de tochas y ya Comenzó año nuevo Comenzó navidad Si no, por soy pan Tartígrados Un tartígrados ¿Dónde verga consigo un tartígrado? Necesito encontrar la fuente del agua Para llenar mi cantimplara No, ahora los salingrados Nada Completamente chistos de esta versión Es que nos ha pasado ya varias veces, eh Que mamahueva, ahora No encuentro el que quiero, eh ¿Qué altura está? No sé qué altura estoy ¿Será como el diamante ese de ahí? Mira, parece gigante, eh No parece natural esta mina ¿Sabes qué cosa? Me está dando nada de mear Pero no quiero ir porque sé que hay gente cerca ¿Sabes si me puedo desconectar un rato? ¿O no se puede? Dime Si se puede ¿Y qué hago? ¿Viste un rato? Segundo Sí Cuidado, desconectate porque si no te mato Mejor no, dice ¿Y qué hago? ¿Me tapo? ¿No he hecho los hornos? ¿Yo ve? Aquí ¿A quién no has llevado la mesa de crafteo? Yo tengo una Ahí va A ver si Me quedo ahí, ¿vale? Un segundo Ahí vengo Ok Un montón de mepitas las tengo que poner en el horno, ¿no? Sí No, no, no. Más tranquilo estoy, más tranquilo Más ligero Ahora sí, vale Bueno, pues Hay que cuidar eso porque no lo pueden quitar De hecho, ¿sabes qué cosa? Voy a hacerme Con todo el hierro que saqué Un pico nuevo, creo yo Lávate la mano, dice ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cerra la boca ¿Qué hago? Ok, voy a dejar acá No, mejor Bueno, sí, va a hacer Supongo que también necesitamos para la bala del sniper, ¿no? Sí Pero tampoco mucha O sea, lo otro es muy difícil Lo otro no he visto ni uno, ¿eh? Tienes un balingrado al lado, yo ve ¿Qué es el lapa? ¿Cómo hacen esto? Ah, no, no, eso no es esto Eso no es esto, bro Es otro bicho que han puesto hoy Puede ser que eso se... Ah, no, pues en los laboratorios tampoco O sea, ¿no es esto, Daric? Eh, al parecer no Yo tenía maté uno y no me dio nada ¿Cuál, eh? Parece que es uno nuevo El paso es que ayer anunciaron uno Creo que sí El mineral piola Solamente está en... En las dungeons Vale, gente Ándase todo el hierro que puedan Ándase tierra de hierro Y creo Que las... El material piola El brillante ese Solamente está en las dungeons Porque estoy buscando Y he ido hasta abajo Y hay bedrock O sea, ya llegué al fin del mundo Y no hay nada O sea, qué putada entonces Verga, 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 verga Verga Eso para cuando tenga sniper Va a estar agot Nadie tiene la silla No, ya está todo, ya está todo, gente Ya está todo, creo Votas de hierro, votas de hierro, votas de hierro Ya, ya Las botas ya las hice Ok, bala, bala ligera Voy a poner todas las balas en un solo costado Voy a organizar un inventario aquí Bala, bala, bala Mochila, mochila Vendajes Encima de esto Pedernal Todas las herramientas como que por acá Esto sigo sin saber para qué es Lo de la batería Creo que Ah, es para Para eso Dame tu armadura, Agus Te hago la pechera ya Ok, esta Esto de acá Creo que usa balines Y yo tengo demasiadas Realmente no voy a estar tanto para esto Después Tengo acá Todo esto El cuero por la izquierda Me sobra dos expansiones Tapita de cobre Para qué necesitamos tapita de cobre Qué más podemos presionar Otro horno Realmente estaría bien Yo creo que hemos matado a la cría de Tari Grado, bro En plan En la biografía pone que existe La cría Que lo tengo desbloqueado yo Y el grande Pero gracias, ¿dónde está, bro? Elén Vale, para esto puede ser el masquet Hay que poner carbón Si tenéis Pólvora y materia pesada Esta de aquí A la verga Piedra, también Los bloques Bloques importantes también En el inventario Vale Jeringas Más jeringas a la mano Me gustaría llevar Pero es que también son Son como pociones Un slot cada uno Una preguntilla, Dari Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le tiramos a una cave ahora o qué? Vamos a echarnos todos de metal Y con caballos ¿Sabes qué cosa podríamos hacer? Si anuncian hoy día el laboratorio Todo el mundo se va a ir para el laboratorio Y si no les importa llegar rezagados Podemos llegar al Uy, vienen bichos Podemos llegar Cuando todos se vayan al laboratorio A las caves Y este Y tratar de farmear ahí Ese bicho que está matando a todas las mismas No es un Tari Grado, ¿no? No, este no es No Es la cría Yo creo que no No quiero ver al padre, la verdad Oro de un bruto Es que el oro no sirve para nada No, gente Lo he guardado todo el tiempo para nada, creo No hay ningún crafteo con oro, creo ¿Qué es esto, eh? Casco Yelmo En la cabeza En la cabeza No, es que esto me quita Yo tengo un stack de balas verdes, tío Tengo cuatro No 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 sé quién es Duxo Si, colegas tuyo Res in peace Sí Res in peace, ya Venga, rega Tío, eh Vagot y yo Yo vete a por arcilla, bro Espera, espera Creo que puedo hacerlo ya Vale, creo que no ¿Qué pita de oro? ¿Por qué quiero oro, güey? ¿Para qué sirve? ¿Para qué servirá el oro? Tengo ahí oro Pero no No sé si pongan Un crafte de oro Para eso En los básicos no está Por ahora no sirve, desde luego Ok Roca ¿Para qué guardé roca acá? ¿Sabes qué cosa? A este punto Esto me da igual, eh Sí, habría que ir a por arcilla, tío Y hacer aquí Esto me da igual Lo que voy a hacer es Acá tengo dos papitas de hierro Vamos Voy a empezar a guardar Voy contigo, va ¿Dónde estás? Vamos a por arcilla, ¿vale, Darick? Vale, vale, vale Con cuidado Pero voy a sacar uno por los dos ¿Tantos tengo? Ahí está Veintitrés Es que esa que cosa ¿Estos qué son? Fuerza Dos Espérate Ah, no Se salen en orden Vale Oli ¿Por dónde salimos? Ay, yo, huevo Pensé que estaba un huevo No, mames Se me cayeron, ¿no? ¿Por ahí? ¿Eh? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Atención, participantes Un nuevo monumento Se ha desbloqueado Vale El laboratorio secreto Ok, si quieren ir a las cuevas Ahora es el momento Pues yo iría Pues coge todo Si quieres Los caballos No existen nada Los caballos No, no eran aquí Los caballos Era allí, ¿no? ¿Con esto de aquí? ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Qué? Mmm y vamos a una cueva de estas tochas ¿Dónde eran, tío? Están marcados Aquí, aquí creo que están Pero no están, la verdad que no están No deja poner más... Que mierda... Ay, no quiero matar el... Escucho, se tendrá como muchas cosas acá creo O sea, las balas se dan ligeras No sé si dejarlas Mierda, no sé Un montón de pepitas ¿Por qué no me deja calastear? ¿Se la ha ido? ¿Se la ha ido? ¿Me deja beber? En el bolso ya no entran Se la ha ido, se la ha ido Se la ha ido Vale, pero voy yendo social ¿Hola? ¿Se ha caído eso? Se ha caído, se ha caído ¿Sabéis que se me ha caído delante de un bicho Que me ha dejado 13 de vida? A lo mejor estoy muerto ahora mismo Y estamos aquí de risa ¿De verdad? No, pero sería ticket Hombre... Ponía que el lad... No sé... Dale, se la ha ayudado a todo el mundo Los balines No voy a necesitar tantos balines ¿Verdad? Yo cuando recargo esto Ok Va Se la ha caído todo Quiero pensar Voy a entrar al destino de Agustín Si, lo voto, lo voto Vale Caballo Tranqui, ahora... Ahora trataré de salir por el mismo lugar Donde entramos Cosas de caballo con el caballo No Mano, eso es metagaming A ver... ¿Han dicho algo en el Discord? Anuncios... Recuerden que esto es... Es super importante Estas funcionan para ayudarse mutuamente Durante la competencia Colaborar de cualquier forma Compartir objetos unidos Para atacar a otros jugadores Está permitido entre aliados Está permitido hacer alianzas A más de cuatro personas Totalmente prohibido Brindar cualquier tipo de ayuda Colaborar de alguna manera Compartir objetos O unirse para atacar a otros Con alguien que no sea tu aliado A no ser que sea tu aliado Advertencias Si las alianzas no se definen A través de la interfaz de alianzas La administración puede concluir Que los jugadores pueden estar incumpliendo las normas Ok Se recupera el limite Los jugadores implicados Podrían ser sancionados O según el caso Expulsados de la competición Vale Básicamente Cuidado Cuidado con pasarnos de vivos A la verga Entro sin vida Hola Amiguitos Osea que cosa Deberí tener balas de estas Para el ligero Para el ligero Vale Vale Estas son para estas Aquí tengo Ventaje Deberí tener Deberí tener el inventario De estas Gente Configura micro No el micro esta bien Solo donde como cierro la oncha se configura Vale me voy Me voy de acá pues Mi tío Mi tío no se unió todavía ¿Para donde? ¿Para donde bajé? Hay que tener cuidado Porque ahora subimos Y había Estaba arriba El team de nefar y eso Yo creo que si no ha querido unirse Es porque tiene team De hecho hay gente acá ya Me está en el parís Ah no está yo wey ¿Por qué no me sale como team ahora yo wey? Hola Se había movido algo creo eh Vale Como figura dice No 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 Que ni siquiera sale que están hablando O sea no es que no las escuche Es que no sale que están hablando ni siquiera O sea pueden estar hablando pero ese es el mod No 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 ha cambiado nada Literalmente El problema es que no quiero salir solo Ya hay pvp Vale están acá están acá están acá Ellos salieron creo O están abajo Ese cagó ya No va la audio de... No no va... ¿Ese era mío? Ese gris Tiene montura No No No, 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 no No sé dónde está el mío igual El mío tampoco lo he perdido Con mi montura Por dos No sé si nos han robado o se ha ido eh Si nos han robado es que había gente acá Que suelen caminar un montón los caballitos a irse a la mierda pero... No sé si están lejos Y el agua... No creo que se haya ido el agua Ese no creo que sea No puede... No puede haber sido tan lejos no? Si Hubo rollback creo No porque algo sin tiene el suyo Ah, es caído no Puede ser quizá el mío Vale, este es mío, ok Creo, no sé Era marrón el mío creo Vale... Hagan de nuevo el team A ver... Eh... ¿Seguro? No sé... Hay un caballo blanco ahí ¿Quieren hacer el team de nuevo? A ver si se arregla O ya lo dejamos así Que lo arreglen en los videojones Lo hacemos de nuevo si no Ah, que venga Agustín para... ¿Dónde está Agustín? Agustín me... Dime Rey Vamos a hacer de nuevo el team Capaz si... Se arregla si lo del audio Cómo abandono... Creo que propuse... Expulsar a Agustín cuando debía abandonar... Vale, vale, sí... Yo Beti... Tienes que darle a... Dale a la P y confirma expulsarme del equipo... Y entonces me pegáis dos escopetazos y se acabó Darik... Ahí... Ahora me inviten o algo... No, 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 no... No, 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 no... A la mía no... ¿Cómo? Porque la mía es la que no funciona, ¿no? Pero yo... No, yo... Yo los invité... Ah... A mí no me ha llegado, eh, Darik... A él me sale que te he invitado yo... Ah, vale... Ahí estamos los dos... Invita a Agustín, a ver... A ver... Espera, déjate... ¿Hola? ¿Me oyes? 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 ¿Me escuchas? Sí... Se arregló... Guay... Ahí va... Ahí me escuchas, Agustín? Ah, ahí está... Este caballo va... Falta uno, falta el de... Si... Sí, sí, estoy ahí... Eh, hay un pavo ahí adelante, hay un pavo adelante, eh... Hay un enemigo, creo... Ah, no, es el puto Darik... Coño, qué susto... Me cago en jesuita Ahí venía galopando Que digo, es vegeta 777 en planeta vegeta Uy, quitaron los Ah, no, solo hay dos laboratorios Uy, eso va a haber guerra, eh Vamos a esperar, si es cosa, llegar Tarde de los laboratorios también es agarrar ya lo que sobró O buscar bien Si, porque si hay 10 armas Solo van a coger una Si, 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 también es verdad O lo dejan dropeadas en el piso para que desaparezcan Vale, va a chill este caballo, bro ¡Dios! ¿Estás disparando tú? ¿Quién está disparando? Si, si, he disparado yo, a ver que... Ah, vale ¿Qué es eso? Ahí va, vamos ¿El qué? No, no, parecía Parecía como muy chiquito, parecía un caballo Wow, he folladísimo, bro Son buenos caballos A la verga, no, pues empieza mal a ir Venga, voy a hacer una mierda ¿Vamos a la cueva? ¿7? Vale, ¿cuál es la que estamos cerca? 6, 6 No, es 6 Lo que meterse en la selva no me cunde nada No, mamá, ¿cómo va el de Llobe, tú? La apostaría de una, ¿eh? No, envío en el de la blanco, gente En envío en el de la blanco Hombre, yo voy a una carrera de caballeta El caballo de Llobe y todo viene en raíz Tú, tú, cómo va este caballo, bro No me lo cambies, eh Darick, que tiene el mismo color No, el mío de mí es marrón Ah, es el tuyo, Agus Sí, sí, sí Pero es el de la carrera Si te lo ha caído, ahora sí Eh, ¿cómo pasamos esto? Los caballos saben nada, ¿eh? Eh, sí, pero te van botando Tienes que subirte de nuevo y hacerles ¿Por qué tu caballo tiene la armadura rosa, Agus? Ah, no, es tu vestido Ah, se diga, yo, yo no lo he metido, ¿no? Nuestros patrocinadores han establecido un nuevo desafío ¿Qué es eso? Eso aparece en la par de hoy Consiste en eliminar humanos mutantes Acercarnos después y eliminar a uno que tendrá un respawn está bien Porque gocemos el desafío Son 20 minutos, eh Pero bueno, como veáis Sí, 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 vamos primero a las cuevas Igual, lo que hay en el suministro tampoco está tan rojo No vi nada que... Pero yo creo que serán diferentes No, porque están ahí ya En la G puedes ver todo lo que te toca a los suministros Ah, pero te dan suministro seguro La recompensa, mejor es otra cosa Ah, pues... No creo, pero puede ser Nada, yo creo que es 100%, no pueden dar la misma mierda que ayer, eh Caballo de lloro, eh Estoy flipando yo Tú, tenemos la 4 a 800 metros, si no No quieres tirar a la 6 ya Está a 6, a 300 metros Sí, 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 6 Balas del verdugo, o sea, que es el francotirador que yo llevo y que seguramente consigamos, que es más fácil Son muy difíciles, ¿no? Más Este golpe es madrileño Más Caballo, no salto un carajo, es el peor de todos Pobrecito No sé cuál es el peor y que deje por este Estamos un poco separados, creo Dejamos los caballos aquí Pero craftear cuerdas para que no se nos vayan los caballos, yo creo Pero el que cuerdas no se pueden hacer, yo los encerraría o algo Ah, vale, pues Concha, son malos Hay un... Igual en las plantas no te hacen nada, cuando estás con el... Con el marcado, güey Vale, estamos todos ¿El qué? Las plantas ¿Pero cómo los protegemos ahora? No, déjalo... Es que... No sé Hay que rezar porque no caminen tanto, nomás Te echaré de menos Chao Porque meter los rollos en plan bajo tierra como que no es muy franco esta por nuestra parte ¿Sabes qué cosa? Le pudimos haber quitado la silla, pero... No sé Bueno, sí, se la voy a quitar Sí, sí, sí Igual... Eh... Bueno Si se va, ya no sabes cuál es tuyo igual Da igual Yo quiero probar eso antes de que... Yo quiero probarlo Antes de que desaparezca, ¿no? ¿Esto es tan rápido? Sube a la montaña, sube a las montañas y eso Tira para ahí No, se acabó de ser muy rápido A lo mejor porque esto no es mío, de verdad A lo mejor soy yo El jinete es el rápido Puede ser que sea el jinete Vamos, cagado No veo ni la niente ¿Dónde estás tú, Dere? ¿Estás ya ahí? Sí, sí, prácticamente acá ya De hecho, ya llegué Lo que pasa es que estaba asisteando para... Para ver si había alguien acá Eh, han picado por acá, así que ha habido gente No es el... No es la pica que hicieron ayer porque se ha regenerado Hay gente abajo, gente abajo, gente abajo ¿Cuántos? Veo uno Vale, ha hecho shift, nos han visto Sí, es P... Algo No sé si es pan Si es pan, vámonos Porque ese mío es un puto enfermo Vamos a otra cueva ¡Guau, no veo el nombre! Tiene 20 y algo estrellas, eh, solo Creo Pero mira el nombre, ¿verdad? O sí, bueno, las estrellas también Que las estrellas pueden mentir Yo también dejé de formar estrellas Cuando yo vi que tenían muchas Es Redland, chavales O sea, si queremos lo matamos Es Redland ¿Quién es? ¿Quién es Redland? Redland Gamer, bro Ni idea Redland Gamer, cabrón El creador de las... De las... De las parodias, tío De Carlos Dutty Black Ops 2 Yo trampearé ¿No te acuerdas de eso? Bueno, a ver si lo ha dimetido No, no tenemos ni de coña Podemos ir y hablar con él O sea, ese tío no nos va a matar Porque hablé con él y me dijo No me mates, entonces ¡Taca, taca, eh! ¡Hola! Este tío es buena gente Estamos abajo, estamos abajo ¡Hola! ¿Escuchas? Te escucho, amigo Te escucho Hola ¿Qué pasa Redland? Tranquilo Ya les he avisado De que eres un agente, crack ¿Qué haces por aquí, tío? Pues tú sabes Que lo que es Redland Vale Ha dicho Vamos a hacer ver Que es buena gente Y cuando lo tengamos Lo matamos Con... Con Jove y con... Sí, tío Ok, literalmente Agustín le sacó el culo este a mí Si yo lo veo, lo mataba A ver ¿Cuánto de tocho vas, bro? Uy, le está diciendo para ser team Yo diría que no, eh Sí, sí No te preocupes Que no te vamos a matar Redland O sea, no te vamos a matar No, no Porque estás en la cueva 6 Bueno, porque estás en la cueva 6 Que estás en el mapa No, pero no, no Pero espera ¿Qué significa ir chetao para ti? Claro, claro ¿Ir chetao para ti qué? Mi colega que lleva cuatro días He cerrado ahí El material tocho Gente, el problema de llevar las gafas Es que me quitan la protección Y la vida extra que me da el casco Gente, yo diría avanzar, eh Perfecto, Raja Nosotros llevamos armas de fuego Pero no pasa nada Nos respetamos Me disparo, me disparo Te disparo con ustedes Ah, sí, yo, sí, yo Para que lo vieras Vale, una cosa El Redland, tío Te buena gente Me ha dado cosas y todo, eh Yo llevo Tres ballestas Que hacen seis de daño en la cabeza En la cabeza Vale Te puedes Vale, vale Se lo digo porque Se lo te escucha a alguien Dile que no le vamos a matar Pero que puedes salir Que no te vamos a hacer nada, eh Hemos estado con mucha gente No Vale, vale Yo igual Vale, vale Yo hablo con ellos A ver qué dicen Vale Sí, sí, sí Suerte, bro Voy chetado Voy chetado Los espero Ha dicho que va chetado Porque tiene seis ballestas Es que no sabe jugar al Minecraft, bro A ver, pero la ballesta No, la ballesta Pega muy lenta Es una balla Y si la fallas Cagaste No, no, pero coño Que es Redland, tío Que déjalo vivir Pero para estar de lejos Para de lejos La ballesta ¿Bien o no? Eh, no Mejor es un Una balla Es que Es muy lenta Es muy mala O sea, si no hubiera armas Puede ser Es que hay armas Ah, yo la había Deberíamos seguir pillando Deberíamos seguir pillando metal Si les falta, sí Pero Sí, sí, sí De hecho, sí Les falta, sí Pero ¿sabes qué cosa? Ahora que lo pienso Donde sí o sí va a haber Es en En el laboratorio No hay duda Que va a haber allá Pero ir al laboratorio Que hay dos Y somos cien jugadores Habría que poner los hornos Y ir haciendo hierro Sí, es que Yo vi, yo todavía No tenemos las armaduras de metal Sí, sí, sí No tenemos arcilla, tío Somos mongolos Acá hay más oro Para algo va a servir el oro Eh, va Nos juntamos Y ponemos los hornos Si quieren Que me ponen nervioso Ah, ya ves Acá hay un material piola Está acá abajo Perfecto Entonces si hay aquí Nos puede reentraquear ¿No? Sí, puede ser Sí, sí Hay bastante aquí Buah, veo el material tocho Eh, chavales Como brilla Pero es que necesitamos Más hornos Esto da un minuto más ¿No, gente? Ah, sí Da un minuto más Vale Pareceron las baterías Pero es que Yo no diferencio los No me sirve de nada, gente Porque no diferencio Los ores Así Necesito diferenciar Cuál es Cuál es el que brilla Con ese que Concha A su madre Me acabo de tirar Junto a un este Junto a uno de estos Solo hay uno nomás Lo peor Oye, nada Muy rápido este Bueno Será la batería Por la supervivencia Literal A ver a lo que va Está mal Soy yo, soy yo ¿Tienes dispara, bro? Soy yo, soy yo Ya Baja Pega muy rápido Hace poco daño Pero pegan muy rápido Me disparan Disparan, disparan Me muero 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 No puede ser Aquí nos mató No puede ser La manera más sonriendo De morir Literal Es que lo mato, eh Ay, no puede ser Que huevada Ay, no Quiero morir peleando Que huevada Que huevada Que huevada Que huevada Que huevada Ay, bueno Y